¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal El día de hoy nos encontramos en Trove Y me está acompañando Xolo Gamer ¿Cómo está, Xolo? Pues muy bien, Epsilon, genial Como en GTA, pero en Trove, aquí en un juego Muy bonito y... Es que pasó algo, ¿saben? Pasó algo, o sea, yo sé que Todos estaban esperando ver GTA, pero Resulta que cuando tratamos de grabarlo Sí, intentamos grabarlo Pero por alguna extraña razón, los Servidores de Rockstar están caídos, así que Desgraciadamente No se pudo, en serio No se pudo, tratamos de entrar y decía que estaban Eh, que no estaban disponibles Por un momento, así que No sé, de aquí a que Esperábamos a que estuvieran listos Mmm, no creo que Se pueda grabar el día de hoy Así que mejor para no dejar sin video Eh, entre Xolo y yo esta semana, ¿qué pasó de qué? ¿Te has... ¿Me has dejado solo? No, entré al Portalito, es que me voy a cambiar a otro A otro sitio Pues me tendrás que invitar, porque si no Ha cerrado el portal y no me puedo salir yo, ¿sabes? ¿A Cherriones? ¿En dónde estoy? A ver, a ver, a ver, a ver Ya dije a Xolo, ya dije a Xolo A ver, ahí voy, ahí voy contigo, ahí voy contigo Otra vez Espérame, Xolo, espérame Estoy metiéndole un malote No te desanimes, que allá voy otra vez Abandoné a Xolo en la nada Aquí estoy Abandoné a Xolín Aquí está, ya Ya estoy aquí otra vez Ah, mira, esta es tu casita Sí, esta es mi casa Oye, está bien fea Sí, la verdad Esta es tu casita, está bien fea Mira, está regacha Voy a castear No, hombre ¿Qué vas a hacer? Un cofre Voy a castear un cofre ¿Pero como por qué? No sé, pues para guardar cosas, ¿no? Digo yo que Pero, ¿y si vamos al castillo? Sí, vamos Mira, justo arriba de tu casa hay un castillo Qué buen lugar para tu casa, Xolo, ¿eh? Como que yo me acuerdo que ese castillo no estaba antes Pero esto parece como todo un laberinto, ¿ve? Ve, está grande la dungeon esta Pero el jefe debe estar en la cima Como el de hace rato Casi estoy seguro que estará en la parte de... Oye, ¿llegamos hasta arriba? No creo, ¿eh? No, no llegamos hasta arriba ¿Crees que lleguemos hasta allá? A ver Lo voy a intentar Lo voy a intentar O por las letras quizás sí, ¿eh? A ver, allá voy Por las letras quizás sí, te lo digo Uno, uno, uno Las letras no se pueden subir, Xolo Las letras están incrustadas en el... Ah, pues... En el vidrio no llegué Ay, me lo partí No, pero podemos hacer otra cosa Hacemos un agujerito Y entramos por aquí Si se puede No, no se puede Hay que ir paso a paso Sí, aquí en el castillo no se puede... ¡Oh! Espérate Creo que sé cómo, ¿eh? Creo que sé cómo, mira Mírame, Xolo Mírame, mírame Sé cómo lo voy a hacer Sé cómo lo voy a hacer Obsérvame, ¿eh? Obsérvame bien Obsérvame ¿Ha podido ponerlo? Sí Yo no he podido Ya pude, Xolo Vente Ya de aquí llegamos Fácil ¿Ves? Así se... ¿Por qué? Se le llama usar la cabeza A eso se le llama usar la cabeza Y los bloquecitos sobre todo, Xolo Bueno, para los que no sepan Esto se me olvidó decirlo al inicio Para los que no sepan Trove Es un juego gratuito De hecho ya lo llegué a subir alguna vez al canal Es un juego gratuito Para PC y para consola Está disponible en PlayStation 4 En PC se lo pueden descargar desde Steam Totalmente gratis Incluso si llegamos a jugar otra vez Eso dependerá de ustedes De qué tanto apoyen este video Si les gusta Pueden dejar su like Y si vemos nosotros que tiene mucho apoyo Pues probablemente Volveremos a subir Trove No vayan a pensar que por subir Trove No vamos a subir GTA No, 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 olvídenlo GTA sigue Sigue Pero además Además de GTA Subiríamos Trove Y lo mejor de todo es que al ser gratuito Pues todos ustedes nos podrían acompañar Todos los que se lo descarguen Podrían acompañarnos Pero obviamente Tiene que ser en PC Porque nosotros estamos jugando en PC Entonces podrían acompañarnos Y jugar aquí con nosotros Y la ventaja es esa Que les digo Que es totalmente gratis Pero bueno Ya se verá en el apoyo En el apoyo que ustedes dejen En el video Se verá si subimos algún otro video de Trove O si simplemente Este es el último De todos Y simplemente quedará como que Un capítulo de relleno Porque no hubo GTA Que realmente eso es Por ahora A ver No está nada mal O sea El juego está muy divertido Hemos grabado mi episodio de Trove A nosotros nos gusta Y la verdad que nos lo hemos pasado muy bien Desde hace tiempo Ya queríamos grabarlo Pero bueno Porque TA No lo habíamos grabado ¿Saben? Porque TA no lo habíamos grabado Muérete Que pesito Que pesito este Que pesito este Mira, 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 mira Metralleta, metralleta, metralleta Uh, uh, uh ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Uah! Es que es serio, chicos Es muy divertido el juego, eh O sea No os podéis imaginar Lo divertido que es Es un juego de exploración De estar entrando a daños Derrotando jefes Obviamente ahorita estamos En una de bajo de nivel Porque el pobrecito de Sholo, pues Pues, ¿qué les digo? Es Sholo ¿Qué les digo de Sholo? Pues no hay mucho que decir Es Sholo y es de nivel bajo Entonces Tengo que estar en esta En este terreno Que, pues, es de nivel Mucho más bajo de lo que yo soy Yo soy nivel 10 Y esto es nivel bajo Y esto es nivel 4 Que es el nivel de Sholo Igual no es como que yo sea De nivel muy alto La verdad Soy de nivel muy bajito Pero soy más que nivel 4 Eso sí Eso sí Pero el problema Es que No sé por qué, ¿vale? Pero Por alguna razón Me pone que no puedo subir Del nivel 4 Por alguna razón, eh ¿Por alguna razón? Sí Porque estás en En nivel 4 Ah, pues me hubieras dicho Solo tenemos que irnos A una de nivel 5 Entonces, ¿sabes qué? Vamos a alargarnos de aquí ¿Cómo nos largábamos? Había una tecla Con la que te ibas Con la Con el H Con la H A presión a la H Y con esa te Oh, ¿qué hace con la espada? Con la H Están pesados Y se los voy a dejar a Sholo De nivel De remate Ajá, se los voy a dejar De remate Para que les dé el golpe de gracia Y así le den un montón de experiencia Sholo Nada más presiona Nada más presiona O Y ponle join Para que Futs Quién sabe a dónde Me mandaron Bueno, estoy en una dungeon Vente Vale, vale Voy, voy, voy Mira, tengo un cofre de regalo A ver qué hay aquí Órale Estoy cayendo Uy, pero esto qué es El reisazo Ya Estamos en una dungeon No sé Yo también aparecí aquí Así que no tengo Ni la menor idea Pero supongo Que es por Por este lado Mira, sube Sube hasta arriba Eh, sigue sin dejarme Subir de nivel, eh No me da experiencia ¿En serio? Sí, no sé por qué Me... Está bloqueado ¿Y eso como por qué? Está bloqueado No lo sé Tendremos que verlo Para la siguiente vez Si lo volvemos a grabar Bueno, aprovechando Que estamos aquí En una dungeon Vente Vente, porque de este lado Está el portal Oye, mira, aquí hay un Aquí dropearon Un item ¿Estás bajando? Aquí dropearon un item Y se ve bueno Me lo voy a llevar Ah, ahora Objetivo cumplido Me pone Oh, pues es por eso Solo a lo mejor Ah, no, pues a mí también Me lo pone Lo de objetivo cumplido Mira, aquí estaba el portal Aquí está, mira Ven, ven, ven Aquí donde estoy yo Aquí está el portal Entramos Y esto nos debe de llevar ¡Ay, carajo! Ah, ya mataron al jefe Pues aquí estaba el jefe Pero... Pero ya lo mataron Así que bueno Nos iremos a buscar una Por nuestra propia cuenta ¿No? Mira, aquí hay un castillote Ve nada más Qué mendiga cabañota Aquí es donde Podríamos encontrarnos Algo muy bueno Y hay varios jugadores Aquí En este... En este mundo Sí hay... En este mundo Sí hay varios jugadores Anda, golen, goldo ¿Esta es tu casa? ¿No, verdad? Se parece a tu casa Está igual de fea Se parece a tu casa Está igual de fea A ver Tenemos que encontrar Tenemos que encontrar La entrada A este lugar ¿Me sigues? Sí, claro Tenemos que encontrar La entrada a este A este dungeon Hay que subir arriba El 3 Ajá Y tenemos que matar Al king Little king Dice que tenemos que... Por cierto Lo de las misiones ¿Cómo se mira? Lo de las misiones No estoy seguro Solo Pero... Porque seguramente Sea eso Mira Tengo un barquito ¿Cómo te apuesto El barquito? Con la X Con la X Te pones el barquito Solo A ver ¿Puedo quitar esto De aquí abajo? No, no se puede Vamos a hacer una carrera De barquitos ¿Carrera de barquitos? Sale Carrera de barquitos A ver ¿Quién es el más rápido? No, ya te gané Solo Olvídalo Ahí te ves No 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 me has ganado Oye, mira Encontré algo Esa planta Es como la de Mario Bros Sí, lo es A ver Vamos allá Yo creo no Lo sé Es un cameo Para Mario Oye, esta cosa es inmortal No manches No le va a coger Así nada No, yo sí le bajo Estos ya están fuertes Estos ya están fuertes Estos ya están fuertes Vamos Vamos, vamos Por acá ahora Entramos Entramos Ya estamos Uy, una espada Oh, sí ¡Uh! ¡Chalo! Que son golems No, son golems O sea, son toad Otro cameo, ¿no? Es que seguramente Esto sea un cameo Vamos, vamos Tenemos que destruir Varias oleadas De estas cosas Si queremos Que nos den El cofre Hasta que no hayamos Derrotado varios De estos Oye, Sholo No les estoy haciendo daño Yo sí En serio Cámbiate el arma En serio No sé por qué No les estoy haciendo daño Ahí está el cofre Bueno, yo les estoy disparando Pero no siento Que les haga daño Entonces No sé qué significa eso Yo sí Te lo aseguro Les hago mucha pupa Bueno, vámonos Vámonos de aquí Yo creo que es el arma Epsilon No, sí les estoy haciendo daño Ya vi Pero va como que lagueado O sea, el daño que les hago Va como que lagueado No les hago al tiempo Que les doy el disparo Y eso es raro Sí Porque además eres tú El El que me está dando a mí La partida Por así decirlo O sea, tú eres el El Anfi Pues sí Se podría decir que sí Pero quién sabe Mira, ahí hay un bicho Y le disparo Y sí le estoy haciendo daño Pero Reacciona Reacciona tiempo después Le has quitado la mitad de la barra Reacciona como un tiempo después Sí, sí, sí Entonces está bien Mira, Toad Toad o no Toad No, esos ya son hongos Pero Pero son adornos Oye, mira Este material lo tienes No, no son adornos Te dan Te dan algo, eh ¿Tienes este material? Estoy cogiendo Es bueno Oye, ahora que lo pienso ¿Qué? ¿Ahora que lo pienso? ¿Qué? Mira ¿Qué? Mira esto ¿Y esto de dónde salió? Pues lo acabo de poner yo Pues estaba ¿Sí? No, es que lo he vuelto a coger Ah, ok Ah, pues lo salvaste justo antes de que yo le diera en la torre Vamos aquí a mi casita Estaba viendo las intenciones Oh Aquí tenemos una dungeon Oye, ¿a dónde te fuiste? No, esto Eh, aquí Estoy aquí, mira Ah, ok, ok, ok De pronto te vi bajo tierra Y dije ¿Qué hubo? ¿Te teletransportaste para allá? Eh, sí Mira Aquí hay cosas Ay, que me quemo Te quemas solo Te quemas Creo que hay que bajar Según esas flechas Dicen que tenemos que bajar Así que baja Somos unos ratas Somos unos ratas Llegamos a la hora de la recompensa Vámonos ¿Ya ves? Ahora, ¿a dónde? Mira, aquí hay una X Esa X debe significar algo Vamos para allá La X señala el tesoro, ¿no? El tesoro Pero lo que se me hace raro es que en el mapa no aparece nada Así que no creo que sea nada importante, la verdad Oye, oye, oye Estoy... Se me blagueó de repente De pronto se me blagueó esto solo Y no lo entiendo Mira, mira ¿Has visto cómo se teletransporta el Xolo? Aquí encima, o sea, la X ¡Ey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿También te estás buggeando o qué? No, yo estoy aquí Oye, ya no aparece nada en el mapa Creo que elegiste un mal lugar Aquí ya no sale nada A ver, vamos a avanzar Vamos a cambiar de bioma Mira, vamos a avanzar todo derecho Y podemos cambiar de bioma Si avanzamos todo derecho por aquí Mira, ya veo Ya me apareció una dungeon en el camino A ver Ya te sale a ti Vamos para allá A mí sí que me aparece Sí, sí, me aparece una ¡Oh, mira! Este mono le aparece un brillito en la cabeza Eso debe ser bueno Vamos a darle, vamos a darle Debe ser bueno lo del brillito Es fuerte, ¿eh? Es fuertito Está fuertito el muchachito Y ya me lo soné Ahora Agarro una T Me dio una T No sé por qué Me dio una T Este era un castillo ¡Ah, ya entiendo! Ya entiendo, ya entiendo Las X en la parte de arriba Aparecen sobre las dungeons Que ya fueron Que ya fueron exploradas Se sueltas ¡Oh, ya, 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 ya! Ya entré, ya entré, ya entré Xolo, vuelve a entrar en ese portal Y te llevo a un lugar Te llevo a un lugar lleno de monstruos Lleno de mobs Y de monos locos por todos lados Bien Bien, Xolo Voy a dar el rey Mata al rey, mata al rey Listo Muerto el rey Muerto el rey No hubo quien lo protegiera ¡Qué malos súbditos tiene! Me han dado un tenedor, Epsilon ¿Quieres uno? No, gracias ¿Has comido olla o...? Oye, este juego súper random Para las cosas que te dan, ¿eh? Pero tienes un montón de cosas Que explorar aquí O sea, las exploraciones Nunca se van a acabar En este triste juego Bien Otro rey, otro rey No, si siempre están actualizándolo Otro rey, otro rey ¿Listos? ¡Mueran todos! ¡Mueran todos! Ahí está el cofre ¡Óyeme, qué fácil! Óyeme, qué fácil Pues es que estamos en uno De tu nivel Solo yo necesito uno de mi nivel Para que las cosas se compliquen Mira, por aquí Oye, ¿por qué no se puede subir? Mira, es que ahí ¿Dónde estás? Ahí está, mira Le haces un agujerito Ok, yuki, yuki, mira Te has salido por el portal, ¿no? No, no Yo encontré otro sitio Por el que puedo salir Para, 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 para Sí, ya te veo O sea, voy a salir a donde mismo Voy a salir a donde mismo Pero... Sí, sí, sí Digo, por eso te digo Que voy a salir a donde mismo Pero... ¡Ay, no! Ya me caí Me maté No, no es cierto No es cierto No he muerto ¡Ay! ¡Ostras! ¡Ay, súbete! No, es que estoy tratando De subir un bloquecito Pero... No le atino Ahí está, ya subí Mira ¡Hola! ¡Eh, salí! Agarré el camino difícil O sea, prácticamente Era lo mismo Pero yo agarré el camino difícil Ahora... ¿Para dónde? ¿Para dónde, Sholo? Mira, de este lado hay más... De este lado hay más, este... Más dungeons Tienes que subir de nivel Para que nos podamos ir A las canijas Sí, sí Pronto habrán mejores dungeons ¿A ver? Pronto habrán mejores dungeons ¡A ver! ¡Zombel en la cabeza! Oye, este está pesado, eh ¡Toma eso! Ese es Olaf ¡Uh! Vale, muy bien Me he cascado todas las misiones Oye, pues... ¡Espera, espera! ¿Qué? Acabo de abrir una caja Que me ha dado algo... Jugoso ¿Algo jugosito? Y no No es jugoso Algo jugosito Algo de nivel 6 Oye, ¿te han dado aquí Un panecillo de arroz? No Pues a mí sí Sí me lo han dado antes, eh Yo recuerdo que En algún momento me lo han dado Pero... Ahorita, ¿no? ¡Oh! A ver, ¿cómo se hace esto? Si lo hago aquí ¡Oh! ¡Es un amiguito! ¡Sí! ¡Es un amiguito! ¿Cómo te lo has equipado? Eh... Abre el inventario de... Con la C Y hay uno... Hay un espacio que dice Al... Alay Ali O sea, el aliado Vale Ahí tú le pones... Le das click Y te aparece si has conseguido aliados Si no, no te sale Si no, te va a aparecer vacío el inventario A ver, un segundo A ver, me pone... Ali, vale, sí Aquí tengo uno No, es que sí tengo Me parece que tengo uno aquí Tengo unos cofres aquí, eh Bien Bien, no tengo Bien No tengo alis Bien Pues conseguí cosas ¡Ay! Mi gorro chachi Mi gorro chachi ¿Tu gorro chachi? Sí, mi gorro chachi está aquí Emblema Dice que me puedo poner un banner Pero creo que no tengo Porque... No me parece que pueda poner nada de eso Así que bueno La otra cosa que tengo es esto Es un gorrito Es un gorrito, válgame Eh, bueno, en realidad es un murciélago Sí, pero es un gorrito de murciélago Ya te ha puesto con el frutero Es un gorrito de murciélago Es un gorrito de murciélago No me critiques ¿Eh? No me critiques por lo que me ponga en divestimenta Mira, ya cambiamos de bioma Ya cambiamos de bioma ¿Y mi amiguito qué hace? Digo Es un aliado, pero... No sé ¿Subirá de nivel? Seguramente Se me hace que sube de nivel ¿Eh? Por eso tienen dragones y la fregada Claro, por supuesto Como que digievoluciona, ¿no? Y se convierte en algo todo loco ¡Sí! Ah, no, pues entonces habrá que entrenarlo Y tienes que conseguirte uno solo Sí, por supuesto Tranquilo, ya habrá tiempo Te tienes que conseguir uno Te tienes que conseguir uno Te tienes que conseguir uno ¡Aliado, pégale! ¿Qué hace mi aliado? ¿Dónde está? Ya no lo veo ¿Se perdió? Se habrá quedado bajo ¡Chale! ¡Chale! ¡Oh, mira cómo mola esto! Saltas para adelante, ¿eh? ¿Te está apareciendo ese mensaje también a mí? Sí Everything Dice que... ¿Qué dice? ¿Entiendes lo que dice? Yo no Oye, creo que aquí está el jefe Es una mendiga arañota gigantesca Yo estoy dando la gusano Sí, pero hay una araña gigante Y que creo que es la mama Es la mama Sí, va a ser que sí Que me está cepillando ¡Epsilon, ayuda! Que no tengo pociones Ahí voy, ahí voy, ahí voy Me lo sueno, me lo sueno, me lo sueno Ya, ya, ya me lo estoy reventando ¡Ah! Le diste el golpe de gracia, ¿eh? Sí, pero no me subí la experiencia A ti sí Qué triste Pero conseguí un montón de... De cosas nuevas O sea, a mí sí me está subiendo la experiencia No sé por qué lo tengo bloqueado, ¿eh? Mira, salto con mi amiguito Oye Él quién sabe dónde... Oye, salta más alto que yo ¡Oh! Hice algo que no sabía que podía hacer ¿Cómo que...? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se hace eso? No sé, pero mira Mira Uh ¿A qué botón le das? ¿A qué botón le das? ¡Muy loco, buen Minecraft! Tienes que dejar apretado el botón de salto Pero no sé si contigo funcione No No, no funciona contigo ¡Guau! ¡Mira qué bonito se ve esto, Sholo! ¡Estoy volando! Sí, pero así te vas de madre Y ya no puedo llegar yo Mira, Epsilon Mira lo que puedo hacer yo ¡Qué triste! ¡Qué triste, Sholo! ¡Qué triste que tú no puedas! No puedo creerlo, eh Acabo de descubrir que puedo volar Eso sí que es nuevo para mí, eh Soy un dragón Soy como una especie de dragón asesino Matón Psicópata Eres Dracul Eres Dracul Oye, ya con eso Ya con eso no caeré triste Oye, a lo mejor tiene que ver con un item que me puse, ¿no? Puede A lo mejor es por algún item que me puse Las alas de dragón A ver, voy a checar ¿Qué tengo aquí que sea como alas de dragón? Change health No sé, creo que es por un anillo que tengo O algo así Puede ser Uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca Sabe Bueno, uno debería de saber, eh ¿Qué es esto? Nivel 10 Órale Hay otras cosas que se pueden equipar Pero hay varias cosas que no entiendo ¿Y sabes por qué no las entiendo sobre todo? ¿Por qué? Porque el juego está en inglés O sea, si el juego estuviera en español Pues créeme que le entendería mucho más Pero como está en inglés Oye, apareció un mono gigante solo ¿Dónde? Desgraciado Ya, me lo soné, me lo soné Me lo soné, me lo soné Se veía fuerte Se veía fuerte Sí, pero tuve que sacar uno de mis De mis ataques más poderosos Para sonármelo Y funcionó ¿Y mi mascotita qué? ¿Cómo sé de qué nivel es? ¿O qué onda? No sé si suba de nivel, la neta A lo mejor hay que conseguir más monitos, ¿no? Bueno, pues por la cosa Es que esto es Trove, señores Si quieren que haya otro video de Trove Pueden dejar su like en la parte de abajo Y ya saben que si tienen Si tienen mucho apoyo Lo seguiremos subiendo Y además ustedes podrán participar aquí Aquí A todos los que nos manden solicitud Ya sea a SholoGamer o a mí Ya saben que a mí me pueden encontrar Aquí en Trove como Epsilon Gamex Y a Sholo lo pueden encontrar como SholoGamer23 Simplemente nos agregan como amigos Nosotros aceptamos la invitación De este lado De hecho tengo a muchos agregados Vean Tengo aquí a muchos agregados Que en cuanto ellos estén Si estuvieran conectados ahora Yo les podría invitar Pero No están conectados Así que bueno Pero eso dependerá De qué tanto apoyo tenga Tenga este video, ¿no? Si vemos nosotros que les gustó Y que quieren que haya más Trove Pues lo seguiremos subiendo Si no, pues Cambiaremos A otro juego Digo GTA continúa, ¿no? O sea, eso Eso queda Queda explícito Que GTA continúa Pero sí estaría bueno Que subiéramos otra cosa Además de GTA Me gusta como te teletransportas Ah, que mola, mira Se ve muy chido Se ve muy chiro Lilo, Xolo A mí me gusta como tú vuelas Sí Sí, es un don Es un don con el que se nace Sí, lo mío también Mola Muy bien, pues yo me despido Yo me despido por el día de hoy Hasta aquí vamos a dejar este video Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Compartan los videos con sus amigos Y ya saben que aquí abajo Están las redes sociales Oficiales para que me sigan Y se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y si os queréis hacer Vale Continúa Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Bueno, más que nada Es que Si se quieren hacer famosos Y que les vean en YouTube Y eso Pues nada Que se unan a Trump Que dejen un buen like Y que aparezcan en pantalla Y eso Sí, claro Eso dependerá del apoyo Que tenga la... Pues no la serie Por supuesto Del apoyo que tengan Estos videos de Trump ¿No? Claro ¡Vámonos, Sholo! ¡A la carga! ¡Vámonos! A la carga Tú no tienes mascota Y yo sí, Sholo Sí la tuve Creo que la he vendido ¿Eh? ¿Qué hiciste de ella? Es un sádico, Sholo Eres un sádico ¿Cómo pudiste? No quería Pues sin querer Me iba a morir de hambre Oye, ya no puedo volar Ah, no Sí, sí puedo Sí puedo Sí puedo Olvídalo Puedo volar Y tú no FÚ Cualquier